Muy buenas y bienvenidos un día más a un reto con Xulato y vamos a continuar con Assassin's Creed 3 con nuestro amigo Desmond, retomamos ahora el papel en la América Colonial y a ver que nos depara, a ver que secretos descubrimos de dos visitantes buenos, satélites y dentro vídeo Muy buenas y continuamos con Assassin's Creed 3, el más aburrido de la saga Se oye algo raro por ahí ¿Qué es esto? Oh dios, una rama de árbol me ha impedido avanzar Me he callado Me he callado, me ha matado un puto ciervo La primera muerte va a... es verdad Conmigo empieza el slasher Hostia puta tío En busca de sasquatch Camina erguido, como un hombre, pero su cuerpo está cubierto de una gruesa piel Su paso es lento y tambaleante Lo he visto con mis propios ojos Es listo, siempre a distancia o con algo entre nosotros Como si supiera donde voy a estar antes de que llegue Donde va desaparecen cosas, eso seguro Toda clase de baratijas Se llevó hasta las astas de un ciervo de una cabaña También se lleva las presas de las trampas, abriéndolas con sus grandes tarpas Alguien debería traer su cabeza y enseñársela a todo el mundo Vale Encuentra el escondite del sasquatch ¿En serio? ¿En serio está el sasquatch por aquí? Madre mía Vamos a ver Vamos a ver esta atalaya Por cierto, en el Origins también sales del Animus o no sales del Animus en el Origins Se me ha escapado Se me ha escapado, hijo de puta Que si en el Origins también estás dentro del Animus o no entras dentro del Animus O sea, que si hay mundo actual O esto el rato en Egipto ¿Por dónde subo? Ah, sí, vale Por aquí no se puede subir Sales a una cueva con un Animus portátil Soy un indio americano descendiente de Egipcios que fundaron los Assassins porque Ezio se zumbó a una India No te lo crees, ni tú eres carne de sálvame ¡Ay, cómo te echaba de menos! ¡Buena, campeón! Por cierto, ¿por dónde se sube? Por aquí Seguro que ya vienes con carne fresca de Blitz, ¿verdad? ¿Cómo coño se sube? Se sube a esa atalaya Spoiler, mutar canal Sí, acabo de verlo, relleno con alguna... ¡Va, va, 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 tío! Ya, 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 ya te has emocionado Pero bueno, que hoy iba a ser un capítulo tranquilo ya se notaba A ver, Pau, ¿por dónde subimos? Vale, aquí tenemos una pluma Vamos a buscarla Pluma, pluma gay Pluma, pluma, pluma gay Fiesta, fiesta y pluma, pluma gay Por cierto, han estrenado Anime de Legend of Mana ¡Oh, cuidado, 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 cuidado! ¿Cómo se llama? ¿Legend of Mana así tal cual? ¿O tiene otro nombre? Que se habrá que mirarlo Venga, hombre Venga, ya me va a matar un puto lince Venga, ya me va a matar un puto lince de mir ¡Mierda! Pétala, vengan Dios, que no, que no, hombre Que la mierda esta del... Encima este cabrón se cae ¿Qué hay ahí? Una pluma Que esto del Quick Time Event Es una puta mierda Déjame luchar como a mí me salgan Los cojones, no con un puto Quick Time Vale, que tengo que subir más Vale, que la atalaya esta aquí Bueno, vamos a ver ¿Qué es esto? Sociedad de caza Ya que estamos Vamos, vamos, vamos allá A ver si conseguimos que nos quiten los Quick Time Que vaya puta mierda Es que no te dejan ni escapar siquiera ¿Te has metido en Quick Time? No, no, no Encima son el E, la R, el espacio y el botón derecho Venga ya, hombre Estoy dándole a la flecha Puta mierda es De Quick Time Vamos a parar un momentito Si habéis llegado hasta aquí Muchísimas gracias por ver el vídeo Acordaos que abajo tenéis el botón de suscribiros Y de continuar Y por aquí irán saliendo No sé de dónde las voy a poner Por lo largo de la pantalla Salen nuestras redes sociales En Twitch, en Youtube y en Instagram Así que, venidos Que estamos mucho rato juntitos Sed buenos y continuamos Hasta ahora No, es que para luchar contra un gato Tienes que... Tienes que luchar allí Asta, esta es el gato Anda, déjame Ya lo m'ho hacer tan Ilsa de puta Puta gato Mola verte sufrir porque hay que jugar Es que a quien se le ocurrió la idea de poner en un Assassin's Creed un pu... Esta puta mierda Espero que lo despidieran, tío Caya, que casi me vuelve a ver Es que no puedes hacer nada, no puedes hacer nada A la que entras ahí ya es todo el rato quick time No puedes escaparle, no puedes dispararle, no puedes hacer nada No puedes escaparle, no puedes ver Síguelo, 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 síguelo Ahora, pues estos dos han pagado el precio Por ponerse en medio Espérate que no he terminado A tomar por culo Putos ingleses No, estos a lo mejor son... No, estos son franceses, ¿no? Nada, da igual Con dos soldados por sorpresa puedes pegar filtras y todas las años contigo Y lo a gusto que me he quedado yo A ver, los paisanos querían establecerse en un terreno cerca de aquí Pero parece que un gran oso negro con predilección por la sangre humana llegó primero Acaba con la bestia y la gente te lo agradece Entre el Sasquatch Y ahora un oso Ah, que más podemos pedir, hombre Vamos a buscar nuestra pluma perdida Va a cazar tu puta madre, va a cazar Ya tengo una cazadora en la de estas Vale, ahí arriba como subo ¿Qué pasa? No te sabes agarrar al musgo Mucho indio, mucho indio Pero no sabe subir un puto árbol Va a hacerte lo del chiste A mí te lo sirate Tú no has venido aquí a cazar ¡No! ¿Y eso qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Un buen héroe! ¡Bah! ¿Qué me vende? Cartucho Dardo de cuerda Dando de nada Me iba Esego ¡Ay, Dios mío! Es una vez que no tengo dinero Y en este juego no me están dando No me están dando pasta ¿Qué nos hacemos? Aquí tenemos una sociedad Algo Hombre de la frontera Vamos para allá No me mireis ¡No me mireis! No soy nadie Soy solo un indio Aquí corriendo tranquilamente Pues porque sí Descubre la ubicación De todos los... ¡No me escogas! Que hay fuertes aquí también Vamos, mira Tenemos aquí dos plumas Que no habíamos visto Vamos a ver Una está aquí ¿Cómo llegamos a esta pluma? ¿Cómo llegamos a esta pluma? Por aquí Me mato No me he matado Pero por... Pero por... Pero por... No, esa pluma ¿Cómo llegamos a esa pluma? ¿Cómo llegamos a esa pluma? No Llegamos a esa pluma, tío Ah, vale Es de aquí Desde este otro lado A ver Acércate al fuerte Vamos a ver Que nos dicen en el fuerte Busque y destruya Reserva de polvo Busque y mata Al capitán del fuerte No sé Yo no sé No estamos preparados Todavía para el fuerte Yo voy a seguir Por aquí mi camino Que no Déjame, tío Yo estoy aquí Tranquilamente Corriendo Pues Porque me da la gana Correr Porque soy un tío Deportista Sano No fumo No bebo No va con mujeres Un tío sano Como tiene que ser Cuando se le acerca un gato Lo intenta acariciar El gato me acaricia más Y así va la vida Toma A tomar por culo Sí, sí Solo nos queremos Lo último Así sí Si los pillas Improviso Una pluma A ver Cómo llegamos A esa pluma Por aquí No Ahí hay un puesto De caza Ahí hay un puesto De caza Y no se puede subir A ese puesto De caza En serio Adiós Conejito ¿Cómo coño Subo yo así Ahí No huyáis No huyáis Y os voy a matar Igualmente No ha huido Adiós Ya vendrá Por la pluma Luego Ay Ay que lejos está Esto Por Dios Venga ya Hombre Venga ya Lo habéis visto Que antes Lo he matado Un solo golpe Puto Bambi De los cojones Nada Dame tu piel Si antes Me lo cargo Ahí Encuentra El escondite Del sasquatch Uuuu Uuuu Vamos A hacer una pausa Y ahora continuamos Ser buenos Ser felices Hasta ahora Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.